¡Suscríbete al canal! A Clash... Perdón, a Brawl Stars ¿Sabéis? Este juego de móviles Que es de... Creo que es un 3 contra 3 O un 4 contra 4, es un escenario vertical Y tienes que como capturar zonas O matar al equipo rival, no sé Mueres, apareces, mueres, apareces, más o menos es lo mismo Solo que aquí utilizas robots y diferentes personajes Que me recuerda un poquito también a los de Apex Legends Es que tiene un poquito de cada cosa De aquí y de allá Y han hecho un juego, creo que 4 vs 4 O 5 vs 5, creo que 4 vs 4 Eh... Pues eso Te sueltan ahí y a matar a todo el mundo, ¿vale? Vamos a probarlo Llevo mucho tiempo sin traer un juego multiplayer No soy muy fan de los juegos competitivos online Salvando el LOL, ¿vale? Y me apetece probarlo ¿Tutorial? Bueno, igual hay que jugar el tutorial Obligatoriamente, ¿no? Vamos a probarlo ¡Ey! El movimiento, como veis Es asimétrico Como los RPG tipo Diablo y demás ¡Oh! ¡Vámonos! En movimiento ¡Ah, me lo marco, tío! Soy muy bueno ¿Ahora qué? Ah, vale ¿Puedo correr o hacer algo? Let's take a look at the ability of Sage Tienes 3 habilidades Eh... Disparos explosivos Pracing ability button 1 Pero ¿dónde lo uso? Eh, tanquea mucho, ¿no? Esa es mi habilidad principal ¿Vale? El click normal Esto es con el chip ¡Hostiaos! Vale ¿Qué he hecho? Moose to aim Perdón Moose to aim and space All the click to fall ¿Qué es esto? ¡Esa es mi ultimate! ¡Dios! ¡Esa es la ultimate! ¿Y con el click derecho ¿Qué hago? Se me ha marcado algo ahí No tengo ni idea ¡Eh! ¡Me pegan! ¿Qué tengo que hacer? Vale Ah, el click derecho activo como un arma distinta Bueno, ¿me curas o...? Ah, vale Está muy guapa ese ataque, eh Entonces, ¿yo puedo hacer así? ¡Papá! ¡Ultimate! ¡Ja, ja, ja! Está que te cagas Proceed to the next room Vale, ¿y aquí? Lo que no veo es que haya una especie de dash Ni nada por el estilo, ¿no? ¿Qué he cogido? Ah, la spike Rollo valorant, ¿no? Y contra strike Y tengo que defenderlo, ¿verdad? Este personaje me mola bastante Vale, tienes 5 segundos para plantarla Y 35 para que explote Ok, imagino que si eres defensor Tendrás que desactivarla ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Desactivarla, ¿no? Defusing Mira, con el click derecho Activo como una especie de arma rara Que dispara unos láseres ¿Veis? Lo que no se puede desactivar Una vez pulso click derecho Ya no puedes activarlo ¿Esto qué es? ¡Ah! Esto es mover la carga Estilo... Overwatch, ¿no? Ok Vale, mientras más enemigos haya Menos avanza esto Incluso retrocede, ¿no? Hay que matarles para que la carga Llega a su punto Vale, esto es full Overwatch Tengo que estar dentro Para que la carga se mueva Vale Supongo que para meter la ulti Tengo que ponerme en cobertura ¿Entendéis? Dios Este personaje está guapo Vale, tutorial terminado Bien, he aprendido lo básico Tenemos entrenamiento Partida rápida Modo ranked Por cierto, el juego está disponible Ahora mismo En... La Epic ¿Vale? Estoy jugando la Epic Store Porque en Steam Llegará a mediados de año Si no me equivoco El segundo cuatrimestre El segundo cuatrimestre Es a partir de mayo Mayo, junio, julio y agosto Esos cuatro meses Mitad de año ¿Vale? Pero ahora mismo Si queréis jugarlo Lo tenéis en la Epic Store Os lo dejaré en la descripción No sé si el juego es de pago La verdad que no lo sé Porque no lo he mirado Perdonadme No sé si es de pago Es gratis Echadle un vistacito En la descripción Y vamos a hacer un quick play ¿Vale? Espero que haya gente jugando A ver, el perfil que tenemos Osimand... Ah, los personajes, ¿no? Osimandias Devil Nykor Noble Deich Pyro Riot Tesla Y Zulu Yo estaba jugando con Zulu, ¿no? No tengo nada No he jugado a nada, ¿vale? Primera división No sé qué Estadísticas No he hecho absolutamente nada Match history Absolutamente nada ¿Qué más hay? Social Amigos y demás, ¿no? Bueno, no tengo amigos Opciones He puesto aquí los FPS Y el ping Para que lo veáis Por si os interesa Galería Hombre, te digo una cosa El diseño de arte De los personajes Es feo de narices Podrían haberlo mejorado Un poquito Orbital Strike Misil ¿Qué es esto? Ah, esta es la pasiva, ¿no? Hostia Todos los compañeros En un rango de mil unidades Tienen un tiempo de recarga Reducido del 40% Eso está muy guapo, ¿eh? Eh, Tesla mola, ¿no? Rifle francotirador Disparo penetrante Curación, tal Ocimandia No sé quién es Este tiene un arco Orbes del caos Gas corrosivo Hostia Tienen un... ¿Cómo se llama? Es que tiene un murciélago de fuego ¿No? Del Starcraft El piro es como el... La unidad esta, coño ¿Cómo se llaman? Los marines, ¿no? Riot Tío, espero que haya gente jugando La verdad Porque si no Este vídeo va a ser muy corto Espero que haya gente jugando O este vídeo va a ser muy corto Aquí puedo invitar a Peña, ¿no? Buscando A ver, llevo dos minutos Estoy grabando Tengo audio Houston Lobby ¡Ah! ¡Tiene PvE! Vale Si no me encuentra nadie En un minuto más Salgo y pongo PvE O pongo Ranked Igual la gente está jugando en Ranked ¡Ah! He cambiado Un momento Cancelar ¡Cancelar! Vale Ah, que no tiene PvE Que está deshabilitado A ver, en Ranked, tío Igual hay más gente jugando en Ranked Optimizando el optimizador Buscando Bueno, voy a seguir mirando personajes Tenemos al Noble Lanza de Fuerza Trampa 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 Aturdidora ¡Eh! Reconstrucción Si este personaje no ha recibido daño En 3 segundos Se cura Teleport Strike Se puede teleportar a sí mismo A una zona accesible Dentro de su rango de alcance ¿No? Si cualquier enemigo está dentro del área Teleport Cuando el enemigo aterrice Se stunará durante 1,5 segundos Y le dañará por 50 puntos Esto está muy bien, tío Trampa para poner por el suelo Que los enemigos piquen Dice El Noble libera su espíritu interior En una oleada de energía De daño masivo ¿No? La oleada viaja hasta 900 unidades de distancia Ah, entre 900 y 3500 El efecto dura 6 segundos Haciendo 200 puntos de daño Cerca del centro Y 75 en los En el borde Tío, la música me está volviendo loco, eh Eh, por favor Me gustaría jugar Es que igual no hay gente jugando Estoy yo como un puto enfermito Intentando hacer un vídeo De primeras impresiones Y no hay nadie jugando Eso es la beta ¿No hay más gente? ¿En serio? Que si le tendré que hacer un Houston Lobby Igual puedo poner bots Voy a cancelar, tío Houston Lobby ¿Podré poner bots? Ah Ah, que no puedo crear Ah, create Vale Asalto No puedo poner gente tampoco Ah, bots, bots Bien, 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 bien Detonation Ok Pero como Como Le doy red y ya está Por favor Que aparezcan bots Porque no me deja darle Para poner bots Igual solo estoy yo En todo el mundo Jugando a la beta Que haya bots Que haya bots Por favor No hay nadie ¿Y los bots dónde están? ¿Cómo los pongo? Buah, me lo voy a pasar muy bien Me lo voy a pasar súper bien Let's go ¡Ay, colegas! ¡Eh, sí que hay! ¡Sí que hay! ¡Vámonos! Vale Tengo la Spike Peña, por aquí ¡Dios, te reviento! Vale, ha quedado la Spike No pasa nada Parezco ahora Ese es el que quería probar también ¿No? El que se recuperó la vida Ah, no Sejos y Mandias Creo Me equivoqué Son colegas Vale ¡Chicos! Vale Vale, muerto Madre, qué bueno soy, ¿no? Vale, curándome ¿Dónde hay que plantarla? ¿En A o en B? Vale Compañeros Equipo Protegedme Tengo un support aquí al lado, ¿eh? Vale Hay que protegerlo, ¿eh? Como sea, a toda costa Ah, me he doyado ¿Me curas? ¿Me cura alguien? La ulti, tú ¡Aquí! ¡Toma! Espabilado Como lo vivo Me cago en la puta Me he muerto Nos han masacrado, tú Voy primero, ¿eh? Timer Extend ¿Por qué puedo ir? Curadme Por Dios Que me muero Hace falta un healer, ¿eh? En este juego Bueno, yo supongo que habrá healers Eh, los bots son bastante tochos Poma, tonto Ah, hay curaciones en el mapa Mira Vale, vamos Chicos, por B Clic derecho Ataque especial Tengo la ulti, ¿eh? Defendedme ¡Ataque orbital! ¡Woohoo! ¿Me curo? ¿Cómo le doy yo? ¿Cómo le doy yo? Bueno Bueno, me lo he marcado Un defensa Que se te puede ir Se te va la olla Recargo 700 A ver, me lo he marcado Esto no ha hecho nada Cero puntos No sé qué Ellos tenían Tenían el mismo que yo Tenían osimandias El murciélago de fuego Y no sé qué Lo que he hecho de menos Me gustaría jugar con alguien, tío Quick play En serio Me gustaría jugar con gente Voy a probar otro personaje, ¿vale? Quiero probar al Zulu este A ver qué hace Pero no tiene pinta De que haya mucha gente jugando, ¿eh? Ya te digo Está guapo Me gusta mucho el concepto de juego, tío Porque mezcla muchas cosas De diferentes juegos Mezcla un poquito Brawl Stars Con Valorant Porque El tema de la Spike Y lo de empujar el carro Es muy de La Spike es de Valorant Bueno, y de Counter Strike también Lo hizo primero Counter Strike Y lo de empujar el carro Yo lo he visto en Overwatch Y no sé si en otro juego Lo habrá también Y eso está guay Está chachi Diferentes héroes Con diferentes habilidades Pero al fin y al cabo Es un mata-mata Mueres, apareces A lo Brawl Stars ¿Sabes? El que más mate Pues se lleva la victoria Se lleva los más puntos Subirás de rango Lo que sea Y luego Imagino que más adelante Habrá sinergias, estrategias Jugar con diferentes supports Porque si vas de cara Para adelante Igual te parten un poquito La boca, ¿no? Nada, pues tío No podemos jugar así No hay gente jugando Me he hecho otra partida Con bots Para ver otro personaje Y poco más, ¿no? Crear No, asalto no Voy a jugar en defensa ahora Vamos a jugar en defensa ahora Bots Ready Es una pena que no haya nadie ¿No? No han hecho Bueno, de todas formas Te digo Eh, muchas gracias López, López Por ese follow en Twitch Eh, de todas formas Te digo Que me sorprende No me sorprende Que no haya nadie No conocía este juego No he oído hablar de él No he visto ningún tipo De anuncio De publicidad De marketing Nada O sea, este juego Ha salido al mercado Yo no me he enterado Mira Tanques Date Piro Riot Esto no me gusta nada El diseño Luego supports Tenemos a Devil Ozymandias Y Tesla Tesla me mola, eh Me gusta mucho El diseño de Tesla Muchísimo Nikkor Personaje de asalto Imagino que es invisible Y demás Este Pues ok Defender Tenemos que defender A o B Chicos, ¿defendemos A o qué? ¿Qué disparas tú? ¿La disparas? Una cosa muy rara Eso no sé qué hace Porque no he podido leer Las habilidades, la verdad ¡Eh! ¡Me he vuelto invisible! Escuchame a este tío Peguras hostias Que no son ni normales Me estoy envenenando, eh Espérate Si estoy sin moverme Me curo, eh Vale, puedo hacer así Eso es el shift, ¿vale? Trampas Podemos poner trampas así ¡Toma! Tontito Oye, el equipo enemigo Se está cagando un poco encima, ¿no? Este tío Este tío ¡Este tío pega mucho! Ah, el Riot mete un gancho A los Blitzcrans, ¿no? ¡Eh! Tengo la ulti No sé qué hace Pero quiero usarla, eh ¿Qué hace, fumado? Vale La ulti es como una especie de portal Del que salen un montón de bichos Bueno, te digo una cosa El equipo enemigo se está cagando encima Literalmente, eh Se están cagando encima Y comiendo su propia caca Bueno, son bots Tampoco hay que pedirles mucho ¿Me curáis, por favor? Este es un healer, ¿no? ¡Eh! ¡Me he muerto! Este tío pega O sea, pega Un disparo por segundo ¡Pam! ¡Pam! Pero pega bastante ¿Listo? Atentos a la jugada maestra Le cojo la espalda Y me cago encima Le cago Pero ¿por qué no atacan B? Es que ni siquiera han cogido la Spike Vaya headshot le he dado, ¿no? Míralo Es que ni siquiera intentan plantar Van para adelante como simios Están mal configurados los bots Bastante mal Mira, mira Toma Le sudo el pimiento, ¿no, tío? ¡Les campeamos en su...! Mira Atentos, eh La jugada maestra ¡Hostias! Casi me cago encima ¡Les campeamos en su base! A ver Entiendo que la trampa Ellos no la ven, ¿no? Este personaje me gusta Pega muchísimo Curación La trampa esa Ellos no la ven Caen encima todo el rato ¿Han plantado? ¿Qué van a plantar? Son unos inútiles Atentos a la jugada ¡Hostias! 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 Bueno, soy bastante imbécil ¿Huy de alguien? ¡Trampita! ¡Ultimate! ¿Qué está haciendo este? Ahí alguien que te mete Como una especie de veneno, tío Que te hace polvo, eh Nada, se acaba la partida ¡Quiero matar! ¡Quiero matar antes de que acabe! ¡Toma, bobo! Bueno A ver Me ha ganado mi propio compañero, eh Este tío está roto El alzulu este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, como se llama Ese tío está roto, eh Bueno, a ver Le falta trabajo al juego Es muy simple ¿Vale? También porque juega con bots Eso es cierto Juega con bots No hay mucha estrategia No hay mucha dificultad Pero Creo que no te invita A jugar más partidas Juegas una y dos Una o dos Y es como, bueno No hay más ¿Sabes? Creo que ha intentado hacer Una especie de Brawl Stars Con Apex Legends Y se va a quedar en A medias En un juego bastante Normalito Que yo creo que en un mes Ya no se acordará nadie de él No hay nada No tiene nada el juego Que me invite a A seguir jugando O sea, no me pica a mí El gusanillo de querer Seguir jugando ¿Vale? Lo veo un poco caótico Lo veo muy simple Los personajes no tienen Ningún tipo de carisma Son feos de cojones Salvo Tesla Que está guapa No hay gente jugando Es que no he podido jugar La partida con nadie He tenido que jugar Contra bots Pero oye Como primeras impresiones Creo que está bien ¿No? Hemos visto Que nos ofrece Hemos visto el juego Hemos visto el único modo De juego que he podido jugar Que es la Spike Y... Poco más Gente, esto es The Machines Arena Probadlo si queréis Lo tenéis en la descripción Y poco más Quizá dentro de un par de meses Haya más contenido Haya más gente Y se pueda disfrutar Pero ahora mismo Es un juego Que mañana mismo Ni me acordaré de él No os voy a engañar Mañana mismo ni me acordaré Si a vosotros os gusta Probadlo Lo tenéis en la descripción Y poco más Dejad un like Chao D можете ver